¡Suscríbete al canal! Me duele. En fin, es un juego, es un Metroidvania estilo Dark Souls que tiene muy, muy buena pinta. Me parece que es un desarrollador chino y últimamente los juegos chinos y japoneses tienen una calidad preciosa. Así que vamos a jugar, ¿vale? Podéis jugarla también vosotros. Podéis jugarla también vosotros mismos, os dejaré el enlace en la descripción. Si queréis añadir el juego a vuestra lista de seguimientos, pues para que Steam os avise, ¿vale? Y si queréis probar la demo, pues hacerlo también, ¿de acuerdo? Porque no sé si me la pasaré o qué. Estoy grabando, tengo audio. Así somos nosotros. No es que no se oiga, es que... no se sabe lo que le ha dicho. Dios, tiene el pecho abierto, ¿no? Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Metroidvania Souls-like. Plataformas, acción, etcétera, ¿sabes? Quizá un poquito de folclore chino. O mitología. Pica la oreja. Me inventas ser entrenador. Empieza bonito. Empieza bonito. Despacio. Cosiéndose a fuego lento. El apartado artístico por ahora... Cero quejas. Es precioso. ¿Nos ha atrapado como la naturaleza hasta que nos hemos regenerado? ¿Cuántos años habrán pasado? ¿O hasta que el elegido nos ha despertado? No sé. ¿Vale? ¿Arrancamos? Bueno, chicos, hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buah, el apartado artístico es maravilloso. Suan, suan. Hermano mayor. Hermano mayor. O sea, que lo adoptó como un hermano. He olido el... Pues la barbacoa del pescado, ¿no? Vale. Sabía que estabas aquí. Snack, no sé lo que es. Bueno, parece que has tenido una buena captura, ¿no? Algo así de pescado hoy. Eres un verdero cazador. Pero no te olvides... Ah, pero olvidaste de que... ¿Cómo? De que yo cocinaba la cena hoy o algo así. Vale, tienes que salir de aquí. Fuera de aquí, ¿no? Para que... Mientras preparo mis delicatesens. Vale, espero que la temporada esté bien esta vez. Cocina todo lo que quieras. Me lo comeré todo. Ah, lo otro es como... Espero que lo hagas bien, ¿no? En plan full borde. Jeje, ok. Has estado aquí durante eones. Bueno, no sé qué de la comida, bla, bla. Vale, hablando de comida, no sé qué. He olvidado pedirte un favor. Está el final del pasadizo secreto. Sígueme. Vale, por favor que el movimiento sea bueno. El movimiento es bueno. Gente, el movimiento es bueno. El movimiento es bueno. Bueno... Tenemos un dash. Vale. Que tiene... Tiene un poco de... ¿Veis? De tiempo de reactivación. Vale, para que no lo spamees. Salta. Tutorial, ¿no? Aquí hay algo. No. No hay nada. ¿Podemos hacer el dash en el aire? Buena pregunta. No. Podemos trepar. Maravilloso. ¿Qué es eso allá arriba, gente? Eh... Datos recolectados. Nota de hombre muerto. Detalles. Vale, excavado en la roca... Escavado en la roca... Bla, bla, bla... Usando piedras. Dicen locos. Todos se volvieron locos. Chi. Ah, no. Chi. Somos nosotros, ¿no? Un alquimista... Tao. O taoísta. No sé cómo se dice. Misterioso. Y Chuan Chuan. Un pequeño niño que vive en... Bueno, en la aldea cercana. ¿Cómo se llame? Aquí no hay nada. Estatus. Estilo. Chi Blast. Detona toda la energía acumulada en una explosión de Chi. Y tenemos la pipa, ¿no? Que es lo que utilizamos para atacar, ¿puede ser? Eh... Un dispositivo que lleva a Chi. Y lo uso para inhalar el Isir. La pipa es producida en Chi. Una tierra que produce incontables artesanos. ¿Cómo paso de página? Aquí. Bueno, sí. Mucho texto. Habilidades... ¡Qué guapo! Sistema de talentos. Me encanta como está dividido en sus manos y en su cuerpo y demás. Eh... No tengo puntos, ¿verdad? Requiere un punto, bla, bla, bla... Ok. Mapa. No tenemos mapa. Inventario. Tenemos gin. Material. Y tenemos la pipa. Vale. Seguimos, chicos. Eh... Tiene pinta este juego de locos. Eh... De aquí salimos, ¿no? Por aquí, por aquí. Mira arriba desde este ángulo, ¿no? ¿Recuerdas lo que te conté acerca de las flores que necesitábamos para la ceremonia? No sé qué. Mmm... ¿Se llama el ibisco crimson? ¿Era como carmesí? ¿Hibisco carmesí? ¿Lo necesitaré para la ceremonia? Vale. Los ancianos te dicen que simboliza el coraje. Así que cuanto más grande, mejor o algo así. Lo he intentado durante... Durante age es como eones, ¿no? O años. Pero no puedo llegar allí, hermano mayor. ¿Crees que tú podrías...? ¡No! Tiene cola. Ese es el boss de la demo. ¡Ni se te ocurra, eh! ¡No me calientes! ¡Ey, espera! ¿Qué cojones...? ¿De dónde ha salido el jabalí? ¡No me jodas, eh! ¡Suelta eso! Lo voy a reventar. De Dan Kang Bor Runaway. Vale, que se ha pirado, ¿no? Es ok. Necesitamos más, blablabla. Se está haciendo de noche, de todas formas. Déjame volver a la aldea. Volveré y buscaremos otra, ¿no? ¡Espera! Lo traeré por ti. Él no se habrá ido lejos. ¡Eh! ¡No, no! Está bien. No es un gran problema. ¿De verdad quieres ir? De acuerdo. Te esperaré aquí. Ten cuidado. No te hagas daño. Hombre, que sí voy a buscarlo. Hombre, que sí voy a buscarlo. Hombre, que sí voy a buscarlo. Ah, mira. Puedes correr en estas... Vale. En las... Los tentáculos estos. Venga, tontito. Pabila, ya aprende a jugar. Crimson y viscus. Breedware ceremony. La flor, flores... Abundancia, bla, bla... La aldea... Vale. No sé qué de decoración. ¿Me puede hacer daño de caída? Cae muy despacito. Mi hermano mayor, no estás herido, no sé qué. Vale. Aquí está la flor para ti. ¡Oh, hermano mayor! Eres... Amazing, ¿eh? Asombroso. Lo has traído para mí. Magnífico. Muchas gracias. Volvamos a la aldea. ¡Ojo! Eso es lo que llevaba la señora que le metió la paliza, ¿eh? El casco ese que usaban... No sé, lo he visto en muchas películas. Películas orientales. No sé cómo se llamará ese casco. Mola un montón. Bueno, sombrero, no sé. El mercado está... Bueno, apetado, ¿no? Hubo una buena cosecha. Todo el mundo trae sus suministros aquí, bla, bla. La ceremonia, bla, bla. Abundantes cosechas. Los años han llegado, bla, bla. Era oficialmente el amuleto de la suerte de la aldea. O sea que todo ha germinado y ha... Ha tenido una buena época, ¿no? Gracias a él. No gracias a él, sino que ha llegado él y ha tenido buena época la aldea. Vale, especialmente cuando ayudaste a los ancianos a resolver el problema de las plagas de ratones, ¿no? Estoy agradecido al sol. La bendición de la aldea, bla, bla. Olvidado el pescado, bla, bla. Debo volver atrás. No vuelves a casa tarde, hermano mayor. Voy traduciendo así chapuceramente porque tampoco es que se llama mucho inglés. Y para ir un poquito más rápido, ¿vale? Tiene un aspecto de cómic, ¿verdad? Hmm... Los padres de Suanchuan le dejaron. O murieron. Es mucho más feliz ahora. Vale, qué suerte que alguien... No sé qué. Creo que están hablando también parte de nosotros. Shaman. Dicen, en tiempos antiguos, nuestros ancestros residieron, bla, bla. Sujetos al frío, la alentación de las bestias. Bueno, mucho texto, chicos. Ya nos entraremos en la historia y nos atemoramos con calma cuando salga el juego. Esperemos en castellano. Divino sol de los cielos, te pido amablemente, humildemente, que no sé qué. ¿Qué demonios eres? ¿O no? ¿Qué demonios estás mirando? Vale, tú eres un borde, ¿no? Te doy así. Dice, el año pasado mi hija fue elegida para vivir entre los dioses. ¿Se refiere a que murió? Dice que nadie ha vuelto para contarlo, así que no lo sabemos, dice. Bueno, chicos, mucho texto, ¿no? Yo os digo, eh, nos entraremos en la historia cuando esté en juego terminado, cuando esté en castellano, para no estar traduciéndola chapuceramente, porque no me entero yo y no os enteráis vosotros. Pero, bueno, si os interesa, podéis descargar la demo y jugarlo vosotros también, no pasa nada. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Dice, fue el día que mamá y papá fueron elegidos por los dioses. Vale, esto responde a la pregunta de antes. Sus padres no la abandonaron, murieron. Me quedé solo en casa y estaba tan solo. Dice, incluso ser elegido por los dioses es causa de celebración. Así que no me permití estar triste, ¿no? Fui a mi escondite oculto y toqué a la flauta. Y esto fue el principio cuando le conocí a él, ¿no? Vi algo enterrado en el lado de la montaña. Estabas atemorizado al principio. Nunca has hablado. Y siempre llevas ese casco contigo. Pero tus habilidades culinarias son increíbles. Y me fascinan tus historias, ¿no? Eres muy talentoso. Bueno, hablar sí que he hablado. ¿Por qué crees que yo fui elegido por los dioses? Esa no es la pregunta, ¿no? Desearía que tú vinieras conmigo, hermano mayor. Dice, aún estoy atemorizado de ir a un lugar desconocido para mí. Vale, hay una ceremonia donde él será escogido por los dioses. Pero es que dice que nadie ha vuelto de allí. ¿Es un sacrificio? No estoy bien con cuervos. Ah, no. Multitudes, perdón. Cuervos. No te gustan las multitudes, vale. Y si cambias de opinión, ven, no sé qué. Ha dicho algo del arroz y poco más. El juego es muy bonito. Quizá empieza un poquito lento, eh. Quizá empieza un poquito lento, pero... Incoming signal. G, soy yo. Tus heridas deben estar sanadas ahora, ¿no? Tu tiempo ha llegado. El camino solo se abrirá de nuevo en medio año. Si pierdes tu oportunidad... No sé qué. No me digas que ahora hay rollos futuristas. Me ha cortado un poco el rollo, eh. Recuerda, sé discreto. No dejas que te vean. Mira, que estás haciendo arrastrante por aquí, ¿no? Sneaking. Las sombras, tal. No estaban, es que... Hablando conmigo mismo. Vale, supongo que por ahí no es. Wow, petardos. ¿Y ese bicho tan grande? ¿Dónde ha salido? Todos llevan máscaras. Vale, esta es la ceremonia, eh. Los van a sacrificar. Los van a sacrificar. Supongo, ¿no? Tiene rollos futuristas el juego, eh. Como civilizaciones antiguas enlazadas con las futuras. El chamán de no sé cuánto, de la aldea. Eh, mostramos respeto al trono de no sé qué. ¿Qué es? Le ha arrancado de cuajo la cabeza Claro, esto es lo de ser elegido por los dioses ¡Qué turbio! No, haz algo Evítalo Hermano mayor Gracias por cuidar de mí En estos pasados dos años Me voy ahora Es como un cómic Clic, clic Igual está basado en un cómic Ni de coña voy a permitir esto La explosión de chi ¡Oh, Dios! Perdóname de tu ira, ¿no? Algo así Hermano mayor ¿Qué está ocurriendo? No soy tu hermano mayor You look after yourself ¿Qué significa? No soy tu hermano mayor ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? Si no eres mi hermano mayor ¿Quién eres exactamente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? ¿A dónde vas, hermano mayor? Hackear la plataforma Hermano, qué turbio O sea, les cogen la cabeza Giran el cuerpo Con la cabeza quieta Claro Se cae, ¿sabes? ¡Ah, qué turbio! Human Body Treatment Field O sea, campos de tratamiento De cuerpos humanos ¡Uh, Deflect Attack! ¡Qué guapo! Vale, este juego es más De lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Estoy herido? ¡Qué guapo! ¡Eh, qué juegaso, ¿no? ¿Esto qué es? Descansa... Vale Nodo Raíz o algo así, ¿no? Este es un checkpoint Para curarnos y demás A ver ¡Qué guapo, tío! ¡Ah! Bueno, Gerier ¿Eres pobo o qué? No, lo he hecho mal Un trozo de carne Blood Soaked Crimson Hibiscus A Crimson Hibiscus Soaked with a pillar's blood O sea, Soaked Es como Ah, no me sale la palabra Soaked es como Absorbido O algo así Un hibisco Carmesí No sé cuánto Con la sangre de los De un Aldeano, ¿no? Happy Man Body Desmembrados Los trozos de cuerpo Hermano, esto es muy turbio, ¿eh? Espérate Que decía al final Swan Swan Definitivamente no quería ver Esta flor Acabar así Aprende a jugar, tontito ¿Por qué no puedo rebotar de aquí? De aquí no se puede rebotar O sea, tengo que saltar por aquí ¿Sabes a quién me recuerda un poco al juego? A Katana Zero Tío Me recuerda un poquito al frenetismo A Katana Zero, ¿eh? Salvando las diferencias Mira los cuerpos humanos Al fondo sin cabeza, ¿eh? Torsos O sea, es una Es un lugar Donde... Fijaos el rollo, ¿vale? La ignorancia de la gente Creyendo que esto es una entidad divina Realizan sacrificios humanos Como hacían ya civilizaciones antiguamente Entonces, a partir de ahí Esos sacrificios Dan su cabeza Ellos no saben que dan su cabeza, imagino Y esos cuerpos Los tratan Aquí, fíjate Los desmiembran Mira, estos son sacrificios, ¿eh? Los traen aquí Sin cabeza Y les arrancan Los trozos de cuerpo Esto es muy turbio, hermano No pensé que este juego Pueda ser tan turbio Vale, es cuando brilla Ok Cuando el ataque brilla Es que va a atacar Comprendo Bueno, Heria Eres malísimo Aquí hay algo, ¿eh? No sé si será un botón o qué, pero Qué hostia me ha dado Cómo explotó el chi No me acuerdo No recuerdo cómo es la explosión del chi No me acuerdo ¿Dinero? Dinero No, quería Es que no sé cómo hacer La explosión del chi Tío ¿Se va cargando o algo? Venga, que falso Mucha peña aquí arriba, ¿eh? Voy a morir Vale, lo he hecho bien Pero no sé cómo hacer la explosión del chi Opciones Controller Butterfly Grape Doge Attack Deflect Shoot Arrow No sé cómo era, chicos No me acuerdo Así haces El este Le dabas con el R1 Y luego explotabas con un botón Vale, no, por la cual Venga ya, tío Se ha bloqueado bien Se ha bloqueado bien, ¿no? Venga, tontito Lo que necesito es curarme El origen del Ape Man El origen de Ape Man ¿Quién es Ape Man? Un pergamino Que cuenta las crónicas De alimentación Los métodos de alimentación Que originaron el Ape Man, ¿no? El Ape Man Tiene su origen En un planeta Conocido como Pale Blue Dot O algo así El espacio No sé cuánto Bueno En fin La historia ya sabéis Lo podéis conocer vosotros jugando al juego O cuando salgas De forma oficial Si, viene voz Actividad inusual Detectada En la zona de Organismo detectado Breeding Es como Cruce, ¿no? Mira Sale el niño ahí en rojo Como que faltaba ese Hostia, el voz, tú Está ocurriendo Está ocurriendo, ¿no? New Peng Lai No sé qué es La conmoción ¿Por qué golpeaste tan pronto? No era parte del plan ¿Era para salvar a aquel niño? Siempre rompes tú el protocolo Ah, si siempre rompes el protocolo Voy a ser muy duro Ejecutando nuestros planes O algo así No es de tu incumbencia Know your place Es como Know your place es como Métete tus asuntos, ¿no? Algo así Vale, un momento de impulso ¿Dice en serio? Es muy raro en ti Ver que te pongas emocional Lo comprendo Esperaste mucho tiempo Para romper la máquina He podido cubrir la alarma Algo así Hay cosas que traduzco mal Y desconozco, chicos O sea, perdonad mi inglés En serio Hago lo que puedo Eh, ponía zona de descanso ahí Dice Si haces un deflect Muy pronto Joder Se ha quitado Vale, descansar Perfecto Tendré que reunir Los tres puntos azules ¡Hostias! Es un checkpoint ¿Cómo? Eh, has apagado El alarma de intruso O algo así Para desbloquear la puerta Debes luchar Con los guardias, ¿no? Bueno, ya Eso ya Ya me lo he imaginado Bueno, que tremenda parisa Me estoy comiendo, hermano Vale He hecho el deflect Ahora Vale, lo he jugado Como el culo, tío Nada, lo he jugado fatal, chicos Mucho mejor Ahora Ah, no Pero, ¿cómo hago el ataque de chi ese, tío? RB Igual es cuando se carga La barra La El medidor amarillo Imagino, ¿no? Eh Eh ¿Esto? Vale Supongo que para abajo hay muerte Luz Fuego ¿Hay nada para abajo? No No sé si para abajo habrá algo Pero bueno Me da igual Vale Vale, ¿no? Eh, chiquito Vale, el dinerito Ah Nivel incrementado Punto de habilidad incrementado en uno Uh, tenemos un talento Ah, entonces eso no es No es ningún poder Es subir de nivel ¿Esto qué? Reduce el daño interno causado por Ah, vale Por desvíos imprecisos Esto Aumenta el daño Eh, realizado por la explosión de chi Incrementa la defensa Y recibe menos daño Pues me gusta lo de la defensa Tío Evita la muerte una vez Qué guapo eso, ¿no? Incrementa tu energía máxima Defensa A ver, database La base ¿Puedo volver a poner el tutorial De cómo desviar? No, ¿no? Perdón, ¿cómo desviar? No, ¿cómo hacer la explosión de chi? No sé cómo se hace, chicos Estilo Es que no sé cómo utilizarlo, tío Porque con el RB Hago el dash ¿Esto qué es? Ah, te cura entero Qué rico, papá ¿Pegó más fuerte o es solo idea mía? ¿Cómo liberó el chi ese, tío? No sé cómo se hace ¿Ves? Tengo tres Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hice? Ah, no me acuerdo, chicos Lo siento Eso es un mapa, ¿no? Un mapa, ¿no? fiance, Marte ¿De acuerdo, antes? Pero, ¿cómo los intercambio Me ha hecho Chato Un mapa, ¿no? Una vez Que Todas Muchas ¿Qué es esto? Checkpoint Boss ¡El boss, chaval! Hostias Me voy a poner hasta arriba Red Tiger Elite Que guapo Pipita ¿Por qué no funciona el El deflect? No funcionó ahí ¿Será que los crean con los cuerpos humanos? ¿Qué asco, no? Había algo allí Gracias por jugar la demo de Nine Souls Boss Challenge The Red Centaur has been unlocked ¿What? Hemos desbloqueado un desafío de boss Boss Challenge A ver, ¿qué es esto? ¡Madre! ¡Hostias! ¡Ah, me he muerto ya! Nah Este tío es muy jodido, ¿eh? No, 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 no Es que pega muy fuerte, tío Pega demasiado fuerte Va, último intento Si me mata, lo dejo ¿Ves? Tengo ahí ¿Cómo hago? ¿Cómo hago la explosión de chill? Es que no sé qué hacer con la energía que voy acumulando Te lo prometo, eh Te lo prometo que no sé qué hacer con la energía que voy acumulando No recuerdo cuál era el botón Porque al principio cuando luché contra los samuráis esos Me puso bloquea R1, explosión de chi Pero no recuerdo cómo se hacen En fin, eh, juegazo Juegazo, chicos, me ha encantado Ah, tienen crowdfunding Está en kickstarter Bueno, si están kickstarter y tal Los dejaré todos en la descripción Gracias por ver el vídeo Déjate un buen like que ayuda un montón Y poco más Chao Verde un bocado Bueno, pero No recuerdo No recuerdo Es que no sufrimiento Se han detenas mmm No recuerdo Ya no recuerdo Que elissimo Gracias.